Solo ocurre una vez cada 4 años, un evento tan grande que estamos agregando un día extra al calendario. El gran evento de recompra del año bisiesto está ocurriendo ahora en Ocean Honda de Paul Ritchie. Necesitamos tu intercambio y un día extra significa que estamos pagando más. Solo este mes, 130 del valor en libro. Así es, tu intercambio vale más que nunca. 130% del valor en libro. Pero apúrate, esto no sucederá por 4 años más. Así que llega a Ocean Honda hoy. ¡Gracias!